No, yo tampoco me lo esperaba, porque llegar al Real Madrid y siendo tan joven no es fácil y la verdad es que ha tenido un impacto increíble en el Real Madrid, está metiendo goles, está dando asistencias. Yo creo que está siendo el mejor del Real Madrid en esta temporada y bueno, es un jugador muy completo que yo creo que va a marcar una época.